¿Te imaginas unas zapatillas súper cómodas y a su vez respetuosas con el medio ambiente? A continuación te contamos cómo lo logramos. La fabricación de calzado pertenece al tercer grupo más contaminante del planeta, el rubro de la moda. Y sus principales componentes como las plantas de caucho y aditivos como pegamentos, pertenecen al primer grupo más contaminante del planeta, el petróleo. En el recorrido de las instalaciones de la empresa Inversiones Trading Gonzalo, se identificaron desperdicios que se pudieron volver aprovechables por la empresa y otros aprovechables por empresas externas. Asimismo, insumos que pueden mejorar la calidad de trabajo de nuestros colaboradores. Yo como mujer emprendedora y dueña de las zapatillas Neu Galbert, con más de 20 años de fabricación en el rubro del calzado y queriendo contribuir con el medio ambiente, por medio del programa EcoCanvas y con el soporte de Citecá Lima, realizamos una solución circular basada en el ecodiseño y presentamos nuestra nueva línea, las zapatillas urbanas ecológicas Eco Galbert. diseñadas para brindar un menor impacto ambiental y a su vez un mayor impacto social con los nuevos puestos de trabajo para esta línea y de manera indirecta contribuyendo con el desarrollo de familias que se encuentran en la selva peruana, donde también encontramos los árboles de caucho. A través de estos productos promovemos la cultura ecológica en el Perú y sostenemos el compromiso de nuestros clientes que optan por unas zapatillas ecológicas Eco Galbert. Esta nueva línea usa un biomaterial que está hecho con residuos de cáscara de uva. Además, usa una planta hecha con caucho natural. Nuestros principales aditivos, como los pegamentos, son a base agua y no a base solvente como los pegamentos comunes, que además brindan un rendimiento de hasta un 200%. Los pasadores y el forro interno son hechos en 100% algodón. Te invitamos a ser parte de este proyecto.